Vida en Salud, episodio 50 Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Sabemos que nadie más que tú es responsable de tu salud, que nadie más que tú tiene poder para decidir su destino y que tú eres la persona más adecuada para cuidar de tu vida. Creemos que si cedes tu responsabilidad, estás renunciando a tus derechos y a tu libertad. Y es por esto que hemos decidido ofrecerte información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de los tuyos. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio, así que no te extraña encontrar información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que no se suelen vincular con la salud, aunque para nosotros lo están. Y si nos vas siguiendo, pronto comprenderás esta visión. Hoy vas a escuchar una grabación que hice con mi amigo Joan Contreras en el Café Bar del Hotel Europa en Granollers, ciudad en que él tiene su consulta como psicólogo. Verás que se oye mucho barullo de fondo. Bueno, a mí me gusta que haya sonido de ambiente en las grabaciones, pero en esta se les fue un poco la mano a los clientes del bar. La verdad es que no pensé que se iba a oír tanto. Pero bueno, creo que la charla es suficiente inspiradora para que la comparta con todo y eso. Y bien, pues eso. Hablamos, sobre todo, del placer de aprender. Psicólogo de familia, ¿no? Sobre todo tu actividad es asesorar a educadores, padres, familiares... Me pasa todo el día asesorando. Pero me encanta, ¿eh? Sí. Es que es fascinante. El mundo de la familia es fascinante, el mundo de las emociones es fascinante, el mundo de cómo funcionan. Y la lógica que tienen es genial. La lógica que tienen es un buen punto de vista, no me lo había planteado en un caso. Lo podríamos explorar un poco. La lógica que tienen las emociones. Cuando un niño pequeño hace una rabieta, tiene su lógica. Cuando una mujer no quiere responder a las preguntas de un marido, tiene su lógica. Cuando un adolescente reacciona como reacciona, tiene su contexto. Otra cosa es que te moleste más o menos. Y que ahí te resuene de forma apacible o de forma que te requema, ¿no? Que es como agresivo. Y ahí el poder ver las relaciones que existen, las que se ven y las que están por detrás de las que se ven, es genial. Es muy, muy, muy bonito. Pero sobre todo cuando se trata de padres e hijos es una cosa que es muy visceral lo que surge, ¿no? No es una cosa que se pueda, por un lado, tomar conciencia fácilmente y mucho menos regular fácilmente, ¿no? Ahí has tocado el punto clave porque, claro, la gente en principio sí que piensa sobre lo que pasa, pero no se lo toma como un trabajo concienzudo o como un espacio de reflexión. Y cuesta mucho saber cómo funcionan las cosas a nivel emocional cuando estás totalmente implicado. Necesitas de alguien que te dé un feedback o que te dé su opinión desde fuera lo más objetiva posible, ¿no? Exacto, sí. O sea, se mueve tanto en lo que es, por ejemplo, la relación madre-hijo o madre-hija. Es tan bestia. Sí. Que, claro, incluso el padre tampoco se lo imagina. ¿Me entiendes? Es un vínculo tan intenso, tan estrecho, tan, no sé cómo decirlo, tan arcaico incluso, como tan ancestral. Tan ancestral, sí, exacto, exacto, ¿no? Entonces estamos hablando de unos temas que en el momento en que te zambulles, que profundizas... Y, bueno, creo que es un área que además está como muy dejada. Bueno, ahora a lo mejor a nivel de la educación infantil se empieza a poner un poco más de atención en el tema de las emociones, de la regulación emocional, ¿no? Pero hasta hace bastante poco era como una parte muy oscura, que no se ponía casi atención, ¿no? Había vergüenza. Sí. O hay aún mucha vergüenza en expresar emociones. Sí. Queda incluso mal, por ejemplo, ser positivo. O optimista. Te tachan de iluso. Sí. O de idealista. Por suerte, como decías, en los colegios están empezando en la educación emocional de forma bastante incipiente, pero consistente también a la vez. Creo que es básico para poder avanzar como sociedad. Si empiezan en los colegios, pues habrá un estímulo hacia las familias también, si no se lo hubieran planteado. Bueno, a mí lo que más me gusta es poder explicar a la gente las emociones que vive y que ella no se da cuenta. Porque por la sensibilidad que tengo, por el empatía que tengo, es muy fácil conectar con las emociones, ¿no? Y en este sentido, se puede hacer un trabajo en que la persona empiece a tener un método para ser consciente de qué es lo que le pasa. Y este ir dándose cuenta es súper chulo. Es muy bonito. Y activa lo que denomino la sabiduría interior. Y ese camino de sabiduría interior en que todos estamos, yo creo que es realmente fascinante. Y cuanto más años tienes, más sabiduría puedes alcanzar. Quiero decir que la edad va a favor nuestro. ¿Cómo lo ves tú? Yo es de las experiencias que más me gusta vivir. El darme cuenta de qué le está pasando. Por ejemplo, tengo una típica aplicación de móvil y a veces me ves ahí escribiendo, pero no estoy escribiendo a nadie. Estoy escribiendo algo que me he dado cuenta en ese momento, ¿no? Y el escribirlo me ayuda mucho a poder reflexionar sobre ello después, a poder ir haciendo tu propia biblioteca, ¿no? Y en las relaciones con los demás es algo que no se acaba. No, no se acaba. Es que no se acaba. Es infinito. O sea, tú. Ir descubriendo cosas. Porque una persona, porque tiene hijos y van creciendo. Y a la vez eres hijo y la relación con tus padres. Y a la vez eres hermano. Y resuena la relación de los hijos y los padres resuena. Y todo mezclado. Es que es algo fascinante. Es como meterte en un bosque de neurones emocionales y saber dónde estás tú, dónde está el otro. Los sentimientos de amor que lo inundan todo. Es solo el tejido conjuntivo de la relación. Es algo fascinante. Eso me ha gustado, ¿ves? El tejido conjuntivo de la relación. Eso suena muy bien. Lo que da estructura. Que la persona, lo que tenemos más fácil es autoengañarnos. Sí. Pues para seguir una inercia, para seguir una rutina, para no tener que enfrentar. Y darnos a la ansiedad del vacío. Porque cuando estamos en esta situación... Alguien se... Claro. Exacto. Cuando estamos en esta situación, lo primero que sentimos es como ansiedad. ¿De acuerdo? Y yo le digo a la persona... Tienes donde agarrarte. Tienes donde agarrarte. Exacto. Y ahora qué, ¿no? Entonces yo le digo a la persona... ¿Cómo sabe la oruga que se va a convertir en capullo y luego se va a convertir en mariposa? ¿Cómo lo sabe? Yo creo que no lo debe saber. No lo sabe. Pero está hecho un lío. ¿Cómo sabes que no lo sabe? Es una hipótesis. Pero en principio vamos a pensar que no lo sabe, ¿no? Y entonces, claro, ahí estamos en plan oruga. Sí. Y estamos en plan capullo. Es como el chiste aquel de los bebés que están en el vientre materno, que son gemelos y que hablan el uno al otro. Y le dicen, dicen que hay fuera, ¿no? Ah, ¿tú qué dices, qué dices? Ahí fuera no hay nada. No hay nada. Solo existe esto de aquí dentro, ¿no? Bueno, que es la metáfora de la caverna de Platón. Exacto. Es decir, que fíjate, con dos chistes hemos llegado al gran filósofo. Sí. Al sabiduría. En que ponía el ejemplo de personas que estuvieran en una caverna encadenadas, también Platón iba suave, ¿eh? Sí. Y estas personas que estaban dentro de esa cueva encadenados, solo podían ver las sombras de las personas que pasaban por encima, que había un fuego y se proyectaba la sombra. Sobre la pared. Sí. Entonces ellos se creían que eso era su realidad. Ajá. Las sombras, ¿no? Que luego es un concepto que recoge, sobre todo, un gran psicólogo que se llama Jung, que habla de las sombras. Es muy profundo, ¿eh? El mito de la caverna. Sí. Pero simplemente para dar la pincelada para que la gente sepa un poquito de qué va. Sí, que no lo sepa. Y que a veces estamos nosotros en una caverna que vemos sombras y nos pensamos que es la verdad. Indagar. Hay que indagar. Y ahí está ese maravilloso proceso de descubrimiento que para mí es fascinante dentro de la gente a la que ayudo y dentro de mí mismo también. Y yo lo primero que le digo a la gente es, si no sabes, es buena respuesta. Cosa que en el cole esto, vaya, te fulminan. Tú dices en el cole no sé y te ponen mala nota. Y en cambio aquí el no sé es la fuente, el inicio de la creatividad y del desarrollo de ti mismo. Porque luego está aquella frase tan bonita que dice, no esperes saber qué va a ser de tu futuro. Inventa. Y eso es lo que nos hace creadores. Somos creadores. Nos hemos olvidado en general, ya no nos acordamos. Los niños cuando juegan con barro, con plastelina, con maderas, con elementos que no son, digamos, objetos hechos como juguetes, son creadores y continuamente están creando. Ahora es un castillo, este trocito de bola de papel es un planeta y tenemos que quitarnos el sombrero ante este despliegue de creatividad. ¿No crees que eso es un poco también el mantenerse vivo? Sí. El vibrar en ese aprender. Yo encuentro mucha gente que no le gusta aprender, pero por las experiencias del cole. Ya, está acondicionado. En el colegio... Sería natural en nosotros, entonces. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y luego hay gente que está más interesada a ver qué hace el fin de semana o dónde se va de vacaciones que en aprender cosas. Yo creo que es muy loable también. Pero yo creo que eso es como haber perdido el foco, en cierto modo. Porque en realidad yo me enfoco en ir de fin de semana a tal sitio, cuanto más extraño mejor, porque así podré tener experiencias más nuevas, más diferentes y aprender más. Ahí estamos. Pero estoy obviando que lo que en realidad yo estoy buscando es aprender cosas nuevas. A lo mejor. Yo creo que es innato y que si rascas, todo el mundo tiene algo que le gusta aprender. Yo creo. Alguna área, ¿no? Sí. Del conocimiento que le gusta más que otros. Sí. Y hay una vibración de aprendizaje que te hace sentir vivo. Te hace sentir niño o niña. Y es aceptar, ¿no? Es que somos poca cosa. Que nos creemos que podemos saber mucho, pero en realidad... No te da la impresión de que a lo mejor, en cierto modo también, este amor por el aprendizaje de las cosas externas a nosotros, ¿no? De aquello que pasa, de los condicionantes, de lo que hay a nuestro alrededor, no se da también porque aquello que nos envuelve, que nos rodea, nos muestra aspectos de nosotros mismos. Y en realidad ese es el aprendizaje que realmente nos llena. Y muchas veces no queremos verlos. Y muchas veces no queremos verlos, ¿no? Muchas veces no queremos afrontar lo que la realidad nos cuesta. Y es más fácil cuando ves una tele, una película en la tele, en el sofá y me olvido. Y ver aquella característica en aquella persona de la tele, de la peli. Me olvido, ¿no? Me olvido y empiezo a criticar y me siento a gusto criticando y vivo en esa manera, ¿no? Yo en cuanto veo a personas que me piden ayuda y me dicen que ves según qué programas de televisión, se lo prohíbo terminante en un medio. Ya, ya. De raíz. Y si no, no quiero que vengan conmigo. Ya. Y hay cadenas de televisión. Condicionante para empezar a trabajar. Deja de ver. Gran hermano. Gran hermano, hombres y mujeres y viceversa. Todo esto tiene que ser anulado de raíz. Completamente. Con perdón para los productores del programa y los que asisten, con todos mis respetos. No, pero es verdad, es verdad. Pero desde mi punto de vista no es que no aporte, sino que dificulta. Es que dispersa. Sí. Yo sé de gente que ha dejado de ver programas de estos y luego se ha sentido aliviado. O aliviada. Cuando ves que puedes aprovechar el tiempo libre que tenemos en cosas que te hacen sentir bien, es tan diferente, ¿verdad? Sí. Pero hay una línea social de ocio, de ocio masivo, que hay que tener cuidado porque te descuidas y entras. Y entras, sí. Te atrapa muy fácilmente. Tienes que ir con mucho cuidado, ¿no? Y tener un ojo crítico. Vean. Y valorar mucho si realmente te está haciendo bien, bien, o es un bien inducido como un concepto de lo que está bien. Porque está muy bien adornado. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, si le preguntas... Una mentira aceptada por muchos tiene mucha fuerza igualmente. Tiene más fuerza que una verdad ocultada. Claro, decía Oscar Wilde, ¿no?, que una... no sé si era Oscar Wilde, que decía que eso, una mentira repetida mil veces llega a ser una verdad, ¿no? Se puede comportar como si fuera una verdad, sí. Nunca llegará a ser una verdad, pero puede comportarse. Se puede comportar. Entonces, bueno, el sentido crítico es importante tener. Sí. Yo también creo que sí, que tenemos... Y en el trabajo con familias que decíamos al principio, retomando un poquito la conversación del trabajo psicológico, terapéutico, cuando ves a una familia y están todos reunidos, porque a veces trabajo con toda la familia a la vez, y entonces se pueden ver las interacciones fácilmente sin que te las tengan que explicar una persona, ¿no? Porque una persona viene y te dice, ah, es que yo con mi hijo o con mi hija me pasa esto, me pasa lo otro, pero otra cosa es tener el niño adelante y ver realmente lo que pasa, ¿no? Porque una cosa es lo que yo me imagino que pasa, y otra cosa es lo que pasa en realidad. Y además en las familias hay muchas dinámicas que tienen que ver con los ancestros también. Y son completamente inconscientes. Esto sí que es muy difícil de trabajar. Yo en este sentido trabajo con una persona que trabaja muy bien las constelaciones, y a veces le derivo pacientes. Claro. Ahora que sale en la terapia de constelaciones, yo soy fan de la terapia de constelaciones. Para mí es científica, 100%. Sí. Y si se hicieran estudios científicos, lo comprobaríamos. Ya. Porque yo te diría que una gran mayoría, más del 90% de gente que ha ido a terapia de constelaciones, que le he acompañado yo incluso en la terapia, ha funcionado. Ha funcionado. Por muy mágica que parezca. Si vas a enfocarte en un tema muy concreto, muy determinado, tal, porque es que si no es un mundo que te puedes perder en ella. Si una persona va, ah, voy a hacerme una constelación a ver qué sale, vale, se diluye mucho todo y lo que puedes conseguir es poco. Sí, sí, yo lo trabajo así, como parte integral de una terapia. Sí, a mí me gusta trabajar con diferentes profesionales que en un momento dado cada uno puede aportar a una persona. Porque yo lo he hecho, yo en mi terapia personal he ido pasando por diferentes profesionales. O sea, y creo que es lo bonito, alimentarnos de lo que te puede aportar cada uno. Y diferentes disciplinas ya saliendo también del ámbito psicológico, digamos, también, porque muchas veces puede haber comportamientos que afectan a la psique, o afectan a la respuesta emocional, o afectan a la capacidad cognitiva de darte cuenta de las cosas también, que están vinculados también a un aspecto más físico, que podría ser una disfunción de un órgano, parasitosis de algún tipo, en fin, hay muchas cosas que también pueden estar induciendo, pues, un comportamiento psicológico determinado. El tema, por ejemplo, hormonal es muy importante. Por ejemplo, también. Yo ya le puedo hacer terapias a una persona, digamos, hipertiroide o hipotiroide, que si no solucionamos el tema de hormonas, vamos a tener unas repercusiones, ¿no? Claro. Y esa persona se puede sentir culpable o se puede sentir mal porque la terapia no funciona. Y hay una base orgánica. La persona y tú, que estás conduciéndola también. Claro, evidentemente, ¿no? Evidentemente, ¿no? No sé, es fascinante. Es que, claro, estos temas, cuando entras ya en la conjunción del cuerpo, de las emociones, los pensamientos, la historia familiar, ¿no? Te da idea de la amplitud, de lo grandes que somos, ¿no? Y que somos como un eslabón, ¿no? Dentro de una gran cadena. De algo muy grande, ¿no? Nosotros somos muy grandes, pero aún formamos parte de algo mucho más grande. Mucho más grande. Mucho más grande, ¿no? Y al principio de la conversación le decíamos, ¿no? Lo de el tema de la ley de la correspondencia, como es lo grande, lo pequeño, como es el átomo, es la galaxia. Y como es el dibujo del niño, son sus emociones, ¿no? Por ejemplo, que esto lo utilizamos mucho los psicólogos. O como es el gesto de una persona, también son sus emociones. Según los gestos que hace. Y ahí, por ejemplo, te están todas las artes terapéuticas. Como el teatro puede movilizar. Como el reír moviliza, también, ¿no? Yo a la gente que ayudo... La música, el canto. La música. La interpretación musical. Yo a la gente que ayudo intento... O la escucha música, también. Intento que rían en cada sesión. Si no ríen, me siento un poco fracasado. Eso es un parámetro de esos... Bueno, a lo mejor no toca. A lo mejor no toca, pero intento que se rían, ¿no? A veces pienso que estamos en una sociedad demasiado cómoda. Y cuando nos fijamos en gente que lo pasa mal, cerca nuestro, el mundo cambia. Al que le cuesta respirar, al que le cuesta caminar, empiezas a valorar cosas más sencillas de lo que en principio nos podríamos imaginar. Evolucionar hacia una cultura de la sencillez creo que sería una buena cosa. Estamos en una cultura de lo fascinante, de lo grande, de los grandes eventos, ¿no? Y lo sencillo... Lo vamos a petar, ¿no? Sí. Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Gracias también a Kid Flush por la cesión de las melodías del programa. Comparte si te ha gustado. Si tienes niños, permite que escuchen el podcast. La información que compartimos puede ser muy útil para ellos desde cualquier edad. ¿Quieres ayudar a dar visibilidad al podcast? Pues dale likes en las redes sociales y en la plataforma desde donde estés escuchándolo. E-Vox, iTunes... Ponle comentarios positivos. Reseñas de 5 estrellas en iTunes. ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Si quieres proponer un tema o exponer una pregunta, escríbeme a vidaensalud.es o en el grupo de Facebook Vida en Salud Podcast. Si quieres apoyar al podcast para que pueda tener una larga vida y aportar cada vez mejores contenidos, suscríbete al Club Premium de Vida en Salud. Nos reencontramos hablando de El Frenazo, un concepto curioso acuñado por Diego Conesa, practicante del eretismo desde hace muchos, muchos años y agricultor. Ecológico, claro. Y he de decirte que comprender este concepto es crucial para gestionar los procesos de desintoxicación del organismo. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.